Llegamos a la décima cuarta fiesta de la identidad de San Feli, una cosa que como integrantes, una fiesta que como integrantes de esta comunidad decimos con orgullo, una fiesta que no tiene techo, que crece y que crece. Hemos tenido reunión con el Ministerio del Interior y bueno, ante algún problemita que hemos tenido en alguna otra fiesta, a solicitud o sugerencia del Ministerio del Interior, es que este año se va a hacer una entrada simbólica de 50 pesos, vamos a tener una pulsera que anda por ahí, que para la gente del barrio San Feli va a valer 50 pesos y vale para los 3 días, o sea que ni 17 pesos por día cuesta. Después, bueno, los que nos vienen a visitar, 50 pesos por día, que hoy para el espectáculo y la grilla que se brinda no es nada. Pero esta fiesta, como siempre decimos, es solidaria. Siempre se ha hecho una maratón a beneficio de la Fundación Pérez Escrimini, que es el domingo y ahora tenemos aquí a las compañeras de Teletón. Concordamos que 8 y 9 de noviembre es Teletón en todo Uruguay. Bueno, Paysandú se suma a esos eventos que ellas están organizando para recaudar y sumar fondos para una causa tan importante como lo es Teletón. Y bueno, esa entrada también va a ser a beneficio de Teletón. Recordemos que es una entrada simbólica, solidaria. O sea, si bien es un espacio público, tenemos todos los permisos correspondientes acá, hasta el permiso de INBA por la participación de animales en el espectáculo. Tenemos autorización para hacer un cerramiento. Este cerramiento es a sugerencia del Ministerio del Interior y vamos a tener guardia del servicio 222. Los estacionamientos van a estar a cargo del Babi Full de Independiente y estamos viendo un poquito, para hacer un espacio también, a Bailando se mueve Paysandú, que va a tener dentro del predio un puesto de venta de tortas de hornos a beneficio porque tienen que hacer un viaje a Brasil. Y bueno, entonces vamos a ver, obviamente, que cuando se hace un beneficio, ahí se trata de que todas las instituciones se vean beneficiadas. Dentro del predio también va a haber distintos stands de alimentos que se van a beneficiar las instituciones del barrio, como es la escuela, es el fútbol. O sea, siempre está la parte benéfica y la parte solidaria. La maratón es totalmente a beneficio de la Fundación Pérez Escrimin. Servicio de ambulancia va a haber, tanto acompañando la marcha como las pencas, acompañando la maratón y en las destrezas gauchas. A su vez, vamos a tener la policlínica abierta en hora de la noche para, obviamente, cualquier emergencia.